El día de hoy, 18 de agosto, tuvimos una rueda de prensa donde nos acompañaron alrededor de 20 concejales y diputados de Santander, de Antioquia, de Boyacá y del Cesar, y concejales de municipios como Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Yondó y Puerto Boyacá, para realizar un pronunciamiento de rechazo y de preocupación por la implementación del fracking y de los proyectos pilotos de investigación integral que se pretenden adelantar en el Magdalena Medio. Los concejales y diputados manifestaron sus preocupaciones en torno a que la región del Magdalena Medio es una de las regiones más afectadas por el cambio climático, por la crisis climática, y aún así se pretende profundizar con la extracción de hidrocarburos mediante técnicas y desarrollo de yacimientos no convencionales y técnicas como el fracking. Entonces, el llamado es a la ciudadanía, el llamado es a los pescadores, a los campesinos de estos municipios del Magdalena Medio, a que se movilicen, a que le exijan a sus congresistas, a sus representantes a la Cámara, que apoyen el proyecto de ley de prohibición del fracking, y también le exijan al Gobierno Nacional hacer acciones y políticas en preservación de la naturaleza, y no en contra de las afectaciones de los cuerpos hídricos como las ciénagas y humedales y páramos y serranías que se encuentran en Santander.